Recuerden que existen aldeas malditas con los números 12, 14 y 16 Uh, ya me asusté, ya me asusté Madre mía, pensé que nuestra aldea estaba maldita Pero eso no es todo, también se consideran aldeas malditas donde vivan jugadores ¿Qué? No puede ser, maldita sea, pero en nuestra aldea vive el jugador Rius Eso significa que nuestra aldea está maldita La maldición vendrá esta noche y quemará la aldea hasta las cenizas No, no, no quiero que nuestra aldea número 13 se queme ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto es una broma? Tenemos que romper la maldición Y para eso necesitamos echar a Rius Play No hay lugar para este jugador en nuestra aldea De lo contrario, seguirá maldita para siempre No puedo hacerlo yo solo, necesito cómplices Exactamente, necesito mostrar este programa de televisión a todos los habitantes de nuestra aldea Bien, me llevo el televisor conmigo, vamos Chicos, 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 una noticia urgente, una noticia urgente ¿Qué pasa, vecino? ¿Por qué estás tan agitado? ¿Qué pasa con tu cara? ¿Estás asustado? Sí, vecinos, os voy a enseñar algo que no me vais a creer ¿Saben que nuestra aldea está maldita? ¿Qué dices, vecino? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿De dónde sacas eso? Pues porque en nuestra aldea vive un jugador, lo he visto en la televisión Sí, en nuestra aldea vive un jugador Rius Play Así que tenemos que echarlo de la aldea, vamos En el día de hoy tenemos algo increíble que hacer Pues tenía pensado trolear unos cuantos aldeanos hoy en día Pero la verdad es que me he quedado sin ideas para trolearles Así que si queréis dejar algunas en los comentarios Podéis dejar algunas en los comentarios Para futuros vídeos Lo que voy a hacer ahora es coger un poquito de comida Porque vamos a emprender una aventura, ¿vale? Así que cogemos unas patatas fritas, unos durums, unos ramen Fijaros, eh, fijaros, fijaros que ramen, que más bueno Mirad que ramen más rico está aquí Y un durum, mira el durum, mira el durum, mira el durum Madre mía, un pedazo de durum, que rico está Y las patatas fritas leyes Nada, es la leche, eh Uy, han tocado la puerta Hola Rius, queríamos pedirte algo Bueno, más bien informarte de un hecho Lo siento Rius, pero ya no puedes seguir viviendo en nuestra aldea ¿Eh? ¿Qué dices tú? No entiendo nada de nada ¿Qué estás diciendo? Es que he visto en la televisión Que ya no puedes vivir más en nuestra aldea porque está maldita A ver, vecinos, por favor ¿Dónde habéis visto eso? Es una tontería Esos son tonterías vuestras Que no, que no, que es una fuente seria Vimos que si en tu aldea vive un jugador, esta está maldita Así que Rius, tienes que irte O de lo contrario, esta noche nuestra aldea se quemará Espera, no entiendo nada ¿Qué tonterías te estás diciendo? No son tonterías, Rius Todos salgamos de la aldea Rápido, rápido Hay un estronco aquí Eh, espera, espera, vecinos Tranquilos, tranquilos Yo no me iré a ningún sitio ¿Me escuchas? No me iré a ninguna parte Rius, no nos dejas otra opción Chicos, entren en su casa Vale, vale, tenemos el tiempo justo y necesario Sacamos la comida Vale, 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 vale Tenemos el tiempo que van a entrar a la casa Van a entrar a la casa Hay que romper esto Hay que romper esto como sea Hay que romper esto como sea No me cabe todo Vale, dejo aquí la piedra Dejo la piedra Me llevo los diamantes Me llevo los diamantes La tijera no la quiero La piedra no la quiero Quiero los diamantes Perfecto Madre, madre, madre Están todos fuera Están todos fuera Vale, Pepe, Pepe Tranquilo, tranquilo Pepe, no te enfades No te enfades No me pegues, Pepe No me pegues Vale, 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 vale Nos llevamos el ordenador Nos llevamos el ordenador Ahí estamos Los libros Bien Una velita Nos la llevamos La cama, la cama La cama es muy importante Nos tenemos que llevar la cama Y en este cofre En este cofre también hay cosas Pero nos llevamos el cofre también A ver cómo salimos de aquí A ver cómo salimos de aquí Madre mía Ah, madre mía Me revinta Me revinto, me revinto, me revinto Me revinta Tengo que correr ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde vamos? No sé por dónde ir No sé por dónde ir No sé No sé por dónde ir Ah, Dios mío Dios mío Me siguen Me siguen Vale, me sigue uno No, me siguen un montón Me siguen un montón Me siguen un montón Vale, 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 vamos, 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 vamos Me tengo que esconder debajo del suelo Y pongo una de diamante aquí, pongo una de diamante aquí Vale, listo, perfecto, perfecto Vale, tengo antorchas, tengo antorchas Coloco una antorchita aquí Y ahora, hacemos un pequeño agujerito Madre mía, que casi me matan entre todos Pero porque dicen que la aldea está maldita ¿Están locos de la cabeza o qué les pasa? ¿Están locos de la cabeza? ¿Cómo va a estar maldita la aldea? Porque yo estoy en la aldea, están locos Cada vez ven más novelas en la televisión Y se están volviendo charumbas Lo que tenemos que hacer ahora, es construir una base debajo del suelo Para ocultarme de los aldeanos, porque si no Me van a querer echar de la aldea porque supuestamente está maldita Y no está maldita, maldita sea Vale, vamos a abrir un poquito un cuadradito por aquí Y ahora vamos a hacer una pedazo de base secreta Para que no nos pillen en la vida los aldeanos Madre mía, nos rompemos uno más de profundidad Ahí estamos Y ahora vamos a colocar aquí nuestra base secreta Nuestro ordenador, nuestra cama, todo, 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 todo Vale, perfecto, pues ponemos antorchitas por aquí Ahí estamos Y ahora vamos a colocar los objetos La cama por aquí, el ordenador Ahí estamos Lo ponemos encima de un bloque de piedra Porque no tenemos otra cosa Los libros lo mismo La velita la vamos a poner también Ahí estamos Bien, perfecto Vamos a poner la cama por aquí Ahí El ordenador lo vamos a colocar aquí Ahí estamos Perfecto Ahí está, perfectísimo Ponemos otro de piedra por aquí para poner los libros Y otro de piedra por aquí para poner la velita La velita, ¿por qué no me deja ponerla? Ah, no, la puedo poner aquí Vale, perfecto Muy bien Pues nada Listo y hecho Ahí estamos Tenemos nuestra casa Lo que yo creo que vamos a mejorarla un poquito más Así que vamos a mejorar la casa En 3, 2, 1 ¡Tum! Vale, perfecto Pues ya tenemos por aquí la casa Fijaros que tenemos dos habitaciones Vale, una por aquí Otra por aquí Y esta habitación por aquí Donde tenemos todos los objetos Que teníamos en los cofres de la casa Aquí tenemos una lamparita Que la podemos encender Voy a apagar Ahí estamos Perfecto Y aquí hemos puesto un reloj Pero ahora vamos a decorar la casa Porque la casa está un poquito fea La verdad Así que para eso Vamos a coger del cofre Lo siguiente Agarramos la cama Agarramos los cofres ¿Dónde están los cofres? Aquí tenemos los cofres La silla, el ordenador Agarramos todo lo que teníamos ahí en el otro lado Una cola La comida Perfecto Ahí está Perfecto Muy bien Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Mira Colocamos dos cofres aquí Y aquí la cama Ahí está Perfecto Así tenemos los cofres directamente Para poder coger las cosas Cuando estemos metidos en la cama Ahora por aquí Vamos a colocar Uy, pues le damos bloques Vamos a coger unos cuantos bloques Vamos a colocar Con los 7 de endellita Que nos han sobrado Para hacer todos estos suelos Porque fijaros La endesita pulida Que hemos hecho, ¿vale? Madre mía Qué chulo que suelo Que suelo lo hemos dejado Así que hacemos aquí Un pequeño escritorio Ahí estamos Y colocamos nuestro ordenador Una silla por aquí Que tenemos Que nos hemos traído Tenemos la vela Que la colocamos por aquí Y también tenemos Los libros Que lo colocamos por ahí Ahí estamos Perfecto Y la cola Esto es la cola No la puedo poner Pero bueno La dejamos encima Ahí estamos La dejamos ahí encima Perfecto Dicho esto Tenemos también Dos cofres más que colocar por aquí Los vamos a colocar A ver ¿Dónde está el agujero? Por donde hemos entrado Aquí, 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 aquí Aquí está el agujero Aquí está el agujero Así que colocamos dos Cogemos aquí Y... ¡Hostia, chaval! Madre mía ¿Pero esto qué es? Hemos pillado, Rius Estamos aquí Ahora te vas a cagar Vamos, a por él No, 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 no Corre, chicos, corre, chicos Corre, 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 corre En ese cofre no hay nada Vale, tengo que coger piedra De este cofre Para que no puedan entrar Tengo que coger piedra Para que no puedan entrar Vale, vale, vale Estamos, estamos, estamos Estamos, vamos Vale, vale, vale Y ahora rompemos los cofres Rompemos los cofres Nos llevamos todas las cosas Nos llevamos todas las cosas Ahí está, perfecto Y vamos a hacer un agujero Por aquí Un agujerito por aquí Rompemos, rompemos Vale, ¿dónde está la madera? La madera, la madera, la madera La madera, solo tengo una de madera ¿Por qué? Solo tengo uno de madera Bueno, no pasa nada Cerramos con esto Y ahora aquí una antorcha Una antorchita Para ver algo Madre mía, gente Tenemos que hacernos Una base secreta Aquí debajo de la tierra Para que no nos puedan Pillar los Los aldeanos Esto es increíble Nos han pillado pero bien Bien pillado Vale, vamos a ir poniendo por aquí Vamos a ir tapando el agujero Para que no nos Para que no nos puedan encontrar Madre mía, mira Han roto la puerta Han roto la puerta Sonado, han sonado la puerta Vale Entonces tenemos que subir para arriba Ahí estamos Subimos para arriba Y tenemos que quedarnos como A la altura de A la altura de la hierba Vale, vamos Vamos, vamos para arriba Perfecto Pongo tanto hacha por aquí Porque no veo nada Y aquí, a ver Silencio, silencio, silencio Vale, de momento no, de momento no Ahí estamos Seguimos rompiendo Ahí está, ahí está, ahí está Silencio Vale Está Está aquí A ver, a ver, a ver A ver Vale, están ahí Están ahí No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Cierra, cierra, Rius Cierra, cierra, Rius Hay que cerrar, hay que cerrar Hay que cerrar para que no me vean Vale, perfecto Pues voy a cerrar todo esto de por aquí Para que no puedan entrar Ahí estamos Cerramos todo para que no puedan entrar Ahí, 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 ahí Ponemos otra antorcha ¿Dónde están las antorchas? Aquí están las antorchas Perfecto Ahí estamos Colocamos esto por ahí Un antorchito por aquí Tapamos por aquí Y ahora una antorcha por aquí Perfecto Y rellenamos el suelo este con esto Perfecto Me cago en la leche Que casi me pillan los aldeanos Casi me matan Estaban súper enfadados Se han reventado con TNT Toda la base que me había construido yo Con tanto esfuerzo que me había costado Madre de Dios Vale, entonces lo que tenemos que hacer Ahora es lo siguiente Es construir la base más pequeña posible Un búnker más pequeño posible En este sitio Así que vamos a coger por aquí Lo vamos a hacer de diamante Lo vamos a hacer de diamante Paredes de diamante ¿Por qué? Porque Rius puede Porque puedo Porque tengo muchos diamantes Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Son los diamantes que le robé a Manolo Así que espero que no se enfade mucho Que si me ve los diamantes de aquí puestos Ahí estamos Perfecto Rompemos, rompemos ¿Dónde está la antorcha? Las antorchas están aquí Colocamos una antorcha Y ahora rompemos aquí Y cambiamos los diamantes Por esto de aquí Ahí estamos Perfecto Muy bien El techo se va a quedar como está Y el suelo Vamos a hacer lo siguiente En el suelo vamos a poner una cama ¿Hemos salido de la cama? No hemos salido de la cama Oh Dios No, no vamos a poder dormir No vamos a poder dormir Estamos más que fastidiados Pero lo que sí que tenemos son cofres Cofres sí tenemos, ¿vale? Así que vamos a coger los cofres Y vamos a colocar un cofro por aquí No tenemos madera No tenemos madera Vale, voy a hacer una cosa Cuando se haga de noche Voy a salir hacia afuera Vale, voy a abrir la puerta aquí Y cuando se haga de noche Salimos hacia afuera Agarramos madera Y podemos hacer una defensa de crafteo Un horno Una cama Y todo esto Venga, venga Vamos a esperar que se haga de noche Vale, se está haciendo de noche gente Así que vamos a salir para afuera Vale, no están, no están, no están Puedo salir Puedo salir Voy a hacer un para arriba aquí Para acordarme de donde está el agujero Ahí estamos Y ahora agarramos maderita Agarramos madera Agarramos maderita por aquí Agarramos la máxima que podamos Vamos a subir, vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Agarramos la maderita Ahí estamos, perfecto Ahí estamos Rompemos esto por aquí Tenemos 32 de madera, vale Vamos a agarrar otro más, otro más Otro stack más Otro stack más Antes de que me pillen Corre, corre, corre Corre, corre Antes de que te pillen Corre, 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 corre Vale, vale, vale Corre, corre Pica, pica, pica Bien, perfecto Bien, perfecto Ahí está, tengo 60 Tengo 60 Vale Ahora rompemos aquí Picamos para abajo Perfecto Y creo que ahora podríamos incluso Vale, tengo una idea Ahora es que es de noche Voy a volver a la casa A coger la cama Agarramos la cama Se nos ha quedado aquí Agarramos el pic Esto Agarramos las cosas que son nuestras La cama, 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 la cama Vale, ¿dónde está la cama? Ah, la lámpara, la lámpara Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Pero que la lámpara es mía, chaval Me ha costado un dinero ¿Y cómo me puedo llevar? No había cama aquí La silla, la silla También me la llevo por si acaso Por si la puedo poner Vale, perfecto Ya salimos por aquí Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vale, bajamos para abajo Ahí estamos Ahí estamos, ya estamos en la casa Perfecto Cerramos aquí Ahí estamos, cerramos Y ahora hacemos una mesa de crafteo Una mesita de crafteo por aquí Y metemos todas las cosas en este cofre Todas las cosas porque si no no podemos agarrar nada Ahí estamos, metemos todas las cosas en el cofre Ahí estamos, perfecto Vale Ahora cogemos la mesa de crafteo que la tenemos por aquí Ahí estamos, perfecto Bueno, cogemos la mesa de crafteo, yo que sé Por ejemplo, aquí Por cierto, esto de aquí hay que rellenarlo de diamante Porque se ve muy feo Si no está relleno de diamante Todas las esquinas de la casa Vamos a tapar todo con diamante Ahí estamos Y ahí estamos, perfecto Con diamante Ahí Y con diamante Ahí Y ahí también Con diamante Ahí, perfecto Bueno, pues con la mesa de crafteo ahora Vamos a hacer Cogemos madera Cogemos maderita ¿Dónde está la madera? Aquí está la maderita Cogemos la lana blanca que tenemos Y hacemos una camita Una camita Una camita Una camita Aunque sea blanca Y yo la quiera amarilla Pero hacemos la cama Vale, y ahora saltamos Ahí tenemos la cama Perfecto Ahora podemos dormir Para que salga de día Uf, madre mía Estaba sufriendo, eh Vale Se ha hecho de día Así que guardamos todo esto por aquí Y vamos a dejar todo esto por acá Agarramos el ordenador Vamos a poner aquí el ordenador Lo vamos a colocar aquí Ahí estamos Ahí estamos Colocamos diamante Todo esto Y aquí colocamos el ordenador ¿Dónde está el ordenador? No podemos estar sin nuestro ordenador nosotros ¿Qué es con lo que trabajamos? Ahí está nuestro ordenador aquí Vale, pues de momento me ha quedado genial esto Vale, voy a hacer un horno Voy a hacer un horno también Para tener un horno aquí preparado Ahí estamos Tenemos piedra Hacemos un horno Bien Y picamos aquí Y lo ponemos aquí el horno Ahí estamos Picamos aquí Y ponemos el horno aquí Perfecto Para cuando tengamos cosas Vale, pues voy a asomarme a ver si no hay nadie Voy a asomarme, voy a asomarme Ay, mira Ahí están llenos de aldeanos ¿Quién serán? Ay, pero están llorando ¿Qué os pasa, aldeanos? Lo sentimos mucho, Rius Ha pasado la noche entera Y no ha muerto nadie Ni siquiera ha venido una maldición Por lo que yo les estaba diciendo, chicos No os preocuparais Que porque yo estuviera en la aldea No iba a haber una maldición en la aldea Lo sentimos mucho, Rius ¿De verdad? Sí, de verdad, Rius Lo sentimos su bonzón Lo sentimos mucho, Rius La verdad es que nos hemos pasado contigo Te dejamos vivir en la aldea Totalmente tranquilo Pero no nos robes las emeraldas, ¿vale? Que no os voy a robar nada, chicos Venga, entonces puedo volver a casa Claro, claro Puedes volver a casa cuando quieras Ya puedes irte Venga, muchas gracias, Rius Nada, vosotros, chicos Venga, pues me voy a casa No lloréis más, hombre No lloréis más Venga, hasta luego Madre mía Que llorones están hechos Me han dejado volver a casa Qué bien Vamos a casa, bien Vamos a casa Podemos volver a casa Aunque bueno, no tenemos nada Manolo, ¿qué haces aquí? Hola, Rius Eh, es que vengo a avisarte De que los aldeanos Van a montar un motín Para echarte del pueblo Pero, pero si eso hace ya rato, Manolo Ya no me quieren echar ya Se ha solucionado todo ¿Ah, sí? Pues sí que he llegado lento Pues nada, me voy, adiós Venga, anda, tira, tira Vete Te vas por... Eso, por la ventana Venga, Manolo, adiós Hasta luego Este, este de verdad Que está para quedarse para otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!